Como si se tratara de un cuento largo y lento, pero con un clímax intenso y duro, el Puebla de la Franja y Santos Laguna empataron a tres goles en la cancha del Estadio Cautemoc en duelo correspondiente a la jornada 11 de la apertura 2009. Ambos equipos intentaron llevarse el partido, pero lo fueron haciendo con pausas y a ritmos distintos. El juego empezó con dominio lagunero, muestra de ello fue el primer tanto que cayó al minuto 23 en un penal cobrado por Juan Pablo El Chato Rodríguez, luego de que Gilberto Mora derribara en su área a Iván El Guti Estrada. Posteriormente Puebla tomó el balón y se fue sobre el arco de Osvaldo Sánchez. Su fútbol comandado por Nicolás Olivera, Gilberto Mora y Luis Noriega se estrelló una y otra vez en la defensa de Santos Laguna que fue hallando contragolpes de velocidad pura, pero de poca consistencia. Sí tuvo dos oportunidades muy claras con un tiro de Darwin Quintero que se fue encima del arco y otro del Guti Estrada que se estrelló en el poste derecho del arco de Villalpando. No fue sino hasta los 44 minutos cuando Carlos El Pesgarito Ruiz bajó el balón con el pecho apenas afuera del área de los visitantes, midió distancia y tiró inesperadamente con el balón elevado para hacer un disparo que se colocó al ángulo derecho de la portería de Osvaldo Sánchez. Para la segunda mitad los de la franja siguieron insistiendo, los cambios del cheliz reforzaron su medio campo y se dieron más profundidad. A los 64 minutos Rodrigo Salinas le rompió la cintura a Iván Estrada y se entró en medio de cuatro guerreros donde apareció Nicolás Viñeri para anotar la voltereta camotera. Posteriormente Carlos Ochoa empató el juego al minuto 77 tras un buen pase de Mosqueda. Fernando Arce inició la jugada por la banda derecha, pasó a Mosqueda que dio un taquito a Darwin Quintero y este abrió la banda izquierda para que Carlos Ochoa quien entró al área regresó el balón. Fernando Arce que empujó la pelota rasta. 60 segundos le duró el gusto de ir arriba en el marcador a los visitantes pues Carlos el pescadito Ruiz anotó con la testa tras un tiro de esquina para dejar el marcador empatado a tres tantos. Con este resultado el Puebla suma 16 puntos para situarse en la quinta posición del grupo 2 mientras que Santos Laguna se encamina a la liguilla con 21 unidades para ser líder del sector número 3. La realidad es que no hemos sabido ganar aquí en el estadio. En los 7 empates, 4 teníamos sabiendo, teníamos cabello ganado, ya pasó. Entra en el hubiera y estamos dejando pasar la entrada a la liguilla, ¿no? Porque ya es una cosa de que queremos entrar a la liguilla. Creo que fue justo, no sé si se ganó o se perdió, fue justo el resultado. Creo que por como se dio la cosa que nos hicieron el gol sobre la hora perdimos dos pero nos vamos contentos igual que hicimos un gran esfuerzo. Tenemos ganas de que sea así y bueno ya en la liguilla ojalá podamos mejorar. Sí, amargados porque teníamos el partido en las manos y bueno no pudimos ganarlo. Sabíamos que era un partido muy importante para nosotros porque teníamos que ganar de local y bueno se nos escaparon pero bueno no está nada dicho todavía, faltan muchas fechas así que tenemos mucha confianza. Creo que es un resultado bueno para nosotros. El trámite del partido estuvo bueno con ida y vuelta, con cambios en el marcador. Siendo analítico en mi apreciación creo que por ahí tuvimos más ocasiones de gol que ellos hubo una o dos que pegaron en el poste pero Puebla luchó y al final empató. Informo para el consulta Genaro Cepeda.